Venítame, señora Que te va a reprimirle Conmigo se equivoca Y tengo que advertirle No puedo ser su amante Su amor es invisible Hay otra por delante No quiera confundirme Y hay otra mujer Y ocupa mi corazón Nació de su ser En su vientre la encendró Y cuando yo la miro Y cuando la vi usted Creo que sea imposible Engañe a esa mujer Ustedes Como piedra Que rasca Mis heridas Ustedes Como hiedra Una ceiba perdida Hay días El universo Cubierta De cien lunas Donde yo Me sumejo Con sus brazos Me acuna Y hay otra mujer Y hay otra mujer Y hay otra mujer La encendró Y cuando yo la miro Y cuando yo la miro Y cuando la vi usted Creo que sea imposible Creo que sea imposible Que engañe a esa mujer Ella es mi vida Nada más Y nunca la podré olvidar Y hay otra mujer Mujer Que ocupa Mi corazón Nació de su ser En su vientre La encendró Y cuando yo la miro Y cuando yo la miro Y cuando la vi usted Creo que sea imposible Y cuando te lo enrique La niña Y cuando yo la miro Y cuando yo la miro Y cuando yo la miro Gracias por ver el video.